Pero no es difícil lo que está pasando en Guerrero, ¿no? Y ya el PRD aparentemente, bueno, pues todavía no tiene candidato. Fíjate que por un lado, y por el otro, aquel que pretenda la candidatura, pues va por la rifa del tibio, ¿no? Porque las cosas no están como perita en dulce. Mira, ya tenemos en la línea a Sofío Ramírez Hernández. Él es senador con licencia del Partido de la Revolución Democrática, pero él es senador por el Estado de Guerrero. Y vamos a preguntarle, ¿qué aspiraciones hay? Señor senador Sofío Ramírez Hernández, te agradezco mucho el que nos tome la llamada. Al contrario, Jorge, muchas gracias por el espacio que me brindas. Oye, platicábamos con respecto a Guerrero que no es una perita en dulce. El que se saque la rifa del tibio, pues va a tener una situación complicada. ¿Qué te mueve a buscar la gubernatura del Estado de Guerrero? Bueno, primeramente compartirte que en Guerrero reconocemos que estamos en una condición, por demás, muy especial, por lo que representan los lamentables acontecimientos de Igualdad. Hay que tomar en consideración que es un Estado que siempre ha sido luchón y guerrero, ¿no? Hay que recordar a Guadalupe Victoria, que desde ese entonces ya el Estado de Guerrero aportaba su granizo, ¿no? Bueno, desde los tiempos de aquellos, cuando se luchaba por nuestra independencia, ahí está el plan de Igualdad de Vicente Guerrero, original de Isla, el abrazo de Acatempa, este está para visitar los Galeanas, los Bravo, ahí está el primer congreso de Atagua de 1813 con Morelos en Chistancingo, ahí está el plan de Ayutla de Juan N. Álvarez por la Costa Chica, los acontecimientos que se vivieron desde la Revolución Mexicana y pues hasta lo más reciente que hemos estado viviendo y pues bueno, es una realidad que lastima, ocupamos el primer lugar en pobreza alimentaria y por eso aspiro a ser el próximo gobernador de Guerrero porque tengo un verdadero compromiso. Más allá de lo que suene el discurso, más allá de lo que suene lo que se escuche... O sea, ¿tú sí le vas a entrar al tigre, aunque esté con muchas rayitas? Vengo de manera decidida y comprometida a participar en ello, aunque se ponga en riesgo mi propia integridad física, porque tengo un origen desde lo más profundo del corazón de la pobreza a mi familia, yo soy parte, yo soy parte, Eduardo, de este mundo humano. Y yo te preguntaría, Sofío Ramírez Hernández, ¿tú estás dispuesto a dialogar y a pactar con Ángel Aguila Rivero? Porque ya vemos que River Peter se lo propusieron y dijo, no más no. Bueno, el diálogo como un ejercicio permanente de la política siempre debe de estar presente para encontrar los acuerdos y los pactos, pues los pactos siempre y cuando sean para el desarrollo, por la unidad, por el libertad, pues bienvenidos, pero en ningún momento considero que nadie va a estar en una condición o circunstancia pues de estar en aquellos pactos que estén fuera del marco legal. Muchos han hablado del llamado pacto de impunidad que se ha solicitado, yo te quiero expresar que, por mi cercanía que muchos años he tenido con Ángel Aguila Rivero, pues no necesita de pacto de impunidad, ahí están las propias autoridades que están desarrollando sus propias investigaciones del caso de Iguala, lo que corresponde a su responsabilidad como gobernador. Ángel Aguila tampoco necesita de terceros para andar pidiéndole a través de la dirigencia a los precandidatos, no, por el contrario, yo considero que el diálogo debe de ser un ejercicio permanente para encontrar los acuerdos, pero no nada más reunirse con Ángel Aguila Rivero, yo creo que los que tenemos aspiraciones políticas y queremos seguir nuestra tierra, tenemos la necesidad de reunirnos con todos los actores políticos, no nada más del PRD, dirigentes sociales, de los sectores productivos, y al contrario, tu partido es político, y bien vale la pena sumar esfuerzo con todos. Claro, senador. Oye, en la actualidad, en los momentos que estamos viviendo, se hace necesario que haya una pulcritud, que haya una honradez, limpieza en los candidatos a quienes aspiran a las posiciones más altas de cada uno de los estados, que es la gubernatura. ¿Tú estarías dispuesto a rendir cuentas, a presentar tus declaraciones y a que te investigaran? Bueno, precisamente, como parte de mi propia formación de vida, la moral y la ética que tengo de familia, el día de hoy presenté ante la PGR a mediodía, un oficio me estoy solicitando que se me investigue en mi vida pública, ahora que ya no tengo el llamado fuero constitucional, a la hora que ya estoy con licencia, como un ciudadano más, he solicitado que se me investigue, pero también, bajo protesto de decir verdad, tengo la autorización de mis familiares directos, he solicitado para que se investigue también a todos mis familiares en primer grado, a mis padres, a mis hermanos, a mi esposa, a mis hijas mayores de edad, de tal manera que, aunque cada quien es responsable de sus propios actos, pero que, como familia, vayamos de cara al próximo proceso electoral, con la certeza, con la seguridad, con la transparencia, de que estamos comprometidos dentro del marco de la ley para seguir trabajando, y que no tenemos ningún señalamiento, ninguna naturaleza, ni mucho menos vinculación con delincuencia organizada, y hago un compromiso de manera pública, que si la autoridad correspondiente logra acreditar que alguno de mis hermanos, alguno de mis padres, o de mis hijas, o de mi propia esposa, tuviesen vínculos con acciones fuera de la ley, o vínculos con delincuencia organizada, yo denunciaría mi derecho de participar en este proceso electoral, porque no podremos poner en riesgo la esperanza de miles de guerrerenses, de que podamos transformar nuestro Estado, pero además, no queremos tanto que se repitan, hechos lamentables como de Iguala, pero voy todavía mucho más allá, yo hago un exhorto respetuoso, a todos los ciudadanos, a todos los mexicanos, hombres, mujeres, que van a participar en este proceso interno de selección de candidatos de los diferentes partidos políticos, para que ojalá, sin necesidad de que se sujeten a los protocolos de código y ética que traen los partidos políticos, que por cuenta propia, pues pudiesen solicitar, como fue mi caso, ante las autoridades correspondientes, para que pudiese investigarse, de que a la ciudadanía, pues podamos darle también propuestas más confiables, más transparentes, y reitero, que aunque cada quien es responsable de sus actos, pero ante la opinión pública, también cuenta, cuenta lo que representa, la calidad moral de las familias, y de las personas, muy importante. Senador, buenas tardes, te saluda Juan Carlos Sárraga, senador, Juan Carlos, es de todo sabido, que el senador Ross Peter, encabezaba, las encuestas, ayer en Guerrero, por otro lado, tú nos comentas, que, este, bueno, tú tienes diálogo, porque conoces al ex gobernador Aguirre, esta relación tuya, de conocimiento, con el gobernador Aguirre, no te perjudicará, en tus aspiraciones, ya que la imagen del gobernador, pues está muy deteriorada, pues es una percepción, es como el, como el México social, tenemos dos Méxicos, el México de los ricos, que se concentra más en los estados del norte, el México de los pobres, que estamos en el sur de nuestro país, yo creo que también son dos percepciones, la percepción, desde el centro, de lo que se vive en Iguala, pero también hay una percepción, desde Guerrero, y en Guerrero, pues bueno, es otra realidad, que nosotros vivimos, lo hemos compartido con anterioridad, ningún gobernador, es jefe administrativo, de ningún presidente municipal, ni mucho menos línea, de mando, de ningún policía, el 115 constitucional, marca de manera muy clara, las competencias, de cada, del municipio libre, por lo tanto, mira, yo considero, que ahí están las autoridades, ahí está, la ciudadanía, y si eso, fuese así, pues corro los riesgos, que esto represente, mis valores de amistad, no se miden por la gloria, que da el poder, cuando Ángel Aguirre era gobernador, yo considero, que como dicen el pueblo, los amigos, en las buenas y las malas, y frente a las adversidades, hay que tener también, pues, la lealtad, como valor de honor, y acreditar que en política, también hay emociones, y sentimientos, para los amigos. y que dicen que los amigos, son los hermanos, que elegimos tener, no los que, nos llegaron, por cosa divina, y, senador, Sofío Ramírez Hernández, te agradezco muchísimo, y que nos hayas pensado, tu forma de ver, de sentir, qué es lo que está pasando, en Guerrero, y te invitaría, a que nos acompañes, en esa mesa de trabajo, para que podamos profundizar, más sobre esos temas, te agradezco mucho, espero que inviten pronto, tenemos mucho que compartir, desde aquella tierra, tu forma de llevar, mis propias aspiraciones, tu sabes que las puertas, del punto crítico, y los micrófonos, están abiertos, te agradezco mucho, y buenas tardes, muy buenas tardes, el senador, Sofío Ramírez Hernández, que está buscando, las rayitas del tigre, ahí en Guerrero, sin lugar a dudas,